¿Estás buscando podcast para escuchar y no sabes a cuáles suscribirte? ¿Quieres recomendaciones de lo mejor del podcasting en español e inglés? No busques más. Yo soy Saka Mill Brown y esto es Tripod, el metapodcast de los mejores podcasts en tu idioma. Aquí hacemos una curaduría de los tres mejores podcasts que podrás escuchar y a los que podrás suscribirte desde hoy, sabiendo que su contenido es de la más alta calidad y que cumple con los más altos estándares de entretenimiento e información. Número 1. TANIS. Es un podcast quincenal de la Alianza de Radios Públicas y está presentado por Nick Silver. TANIS es un docudrama por entrega sobre un misterio fascinante y sorprendente, el mito de TANIS. TANIS es una exploración de la naturaleza de la verdad, la conspiración y la información. TANIS es lo que ocurre cuando los límites de la ciencia y la ficción empiezan a difuminarse. TANIS. 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 juego podría ser la clave de la supervivencia de nuestra especie y del universo, tal y como lo conocemos. A huge butcher knife, in my shaky hands, and waited. It's been a few minutes since they moved toward the front door of my building. I can't hear anything. There's somebody coming up the elevator. I can hear them moving down the hall. Número 3. Ferry. Bienvenido a un mundo en el que los cuentos de hadas existen, y el había una vez está más cerca, es más oscuro y más peligroso de lo que imaginabas. Bienvenido a la nueva y envolvente serie original de Parcast, Ferry. Disponible exclusivamente en Spotify, Ferry sigue la investigación de Ryan Bailey, una joven que, por casualidad, salva la vida de un hombre y se ve inmersa en un mundo secreto de criaturas mitológicas llamadas hadas. Acompaña a Ryan mientras descubre más sobre esta misteriosa existencia y la agencia encubierta encargada de protegerlas. Este evento de 12 episodios se presenta en colaboración con Alianza de Radios Públicas. Ferry es un original de Spotify de Parcast. El hombre que parecía como un saludo de la vida de los que nos parecía que le había visto y le había visto algo más. Lo que parecía que la luz de 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 la luz. Los hombres, ellos nos decían que nos quedara y que no nos quedara. So we ran and ran And although I tried to resist I couldn't I turned back and saw it The great thing screaming and writhing in the night sky Crying from the doorway to some other world That's when my sister yanked me forward And away from the meadow This happened ten days ago We sold father's apartment last week And vowed to never speak about what had happened that night We decided I would write everything down In case something should happen to us Colette, if you're reading this Something has happened They've silenced us Si te gustó esta triada, suscríbete a nuestro canal Somos Tripod, el metapodcast de los mejores podcasts en tu idioma También, suscríbete a cada uno de los tres podcasts Que aquí te presentamos y conviértete en su fan número uno Nos vemos pronto Esta fue una producción de Bitextuales.com Tu puente entre culturas